Que si Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera estuviesen en esta tribuna, solo nos darían una consigna, unidad y entendimiento para impedir la disolución de España. Vamos a terminar con la cobardía, vamos a terminar con el bien, vamos a reaccionar firmemente, gallardamente, frente a aquellos que atropellen la unidad de la patria, el señor Azulal, o los hombres españoles. Yo voy a atreverme hoy a dispararos esta voz de mando. Adelante españoles, sin miedo a nada ni a nadie. Por la fe y por la patria, las banderas en alto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! ¡Gracias por ver el video!